Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena siempre, yo sé, doliéndome Y culpable o no, que después va a ser ya Miénteme, como siempre Por favor, miénteme, necesito quererte Comprézeme, miénteme Dan un beso, que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No, 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 no ¡Buen patentes!